¿Cómo estamos con todos? Miren estas benditas aplicaciones. Se me ocurrió poner Bono en el Play Store de mi bendito Android y me sale toda esta vaina. Puras aplicaciones truchas. Y salen con la palabra Bono. Ahora miramos acá, acá dice Bono Universal, creada por un tal Alexander Campos. Todavía tienen la conchudez de crear ahí personas que voten. Ahora vamos a hacer una siguiente. Y a ver, ¿cuál vemos? Bono Universal. El mismo tipo. Y ahí estamos, ahí. Y como esto, hay varios. Están aprovechándose para robar a la gente. Consulta a Bono, el bueno app. Ahora más abajo, la que dice Bono 380. Porro, use el app. Y miren acá, y todos tienen, este tiene 50.000. Los otros tienen 10.000 descargas. ¿Te imaginas qué cantidad de gente ha sido estafada con este tema de los bonos? Ah, y bueno, este mi junto, sí. Este sí es real. Es un bono de, bueno, espero que sea real, ¿no? De juntos, ¿no? Este de acá, plazalista. Bono independiente. Todavía la gente dice, qué buena app, que no sé qué, para mantenerme al día, para mantenerme informado. A ver, atentos con esta metida de rat. La gente está ávida. A ver, señores terneros, hagan su trabajo. Bye.